Largaron el clásico Raúl Aristegui, grupo 2 en la escala internacional sobre la distancia de 1.500 metros, rápidamente la competidora número 7, Stop Shopping, sale hacia la delantera, estirando cuerpo medio de ventaja, sobre la competidora número 6, Dynamic Seattle, que estuvo con los tiros de la cancha, tres cuerpos viene avanzando, el 1, Forte Glory, muy cerca quedó la competidora número 2, Placidity, a medio cuerpo de esta por la segunda pista, la escena número 5, Birgit, están ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros, la número 7, Stop Shopping, mantiene la delantera, cuerpo medio de ventaja, sobre el 6, Dynamic Seattle, que actúa por un lado exterior de la cancha, en busca de la puntera, varios cuerpos viene avanzando por un lado interior de la pista, la competidora número 1, ahora, Forte Glory, muy cerca quedó por fuera, la número 5, Birgit, a tres cuerpos viene avanzando, el 2, Placidity, ya están las competidoras en la demarcación de los 600 metros, y la número 7, Stop Shopping, se mantiene en la delantera, conducida por Eduardo Ortega Pavón, medio cuerpo de ventaja, sobre el 6, Dynamic Seattle, con la monta de Jorge Peralta, a dos cuerpos viene avanzando, por dentro, la número 1, Forte Glory, conducida por Mariano López, ingresaron en la recta principal, la número 7, Stop Shopping, se mantiene en la delantera, estirando ahora la ventaja, sobre el 6, Dynamic Seattle, muy cerca quedó la competidora número 1, Forte Glory, abierta viene avanzando, el 2, Placidity, muy cerca lo hace ahora, la competidora número 4, controlamos esta, 150 metros finales, la número 7, Stop Shopping, se mantiene en la delantera, amplia la ventaja, ahora, sobre la número 2, van a cruzar el disco, y la número 7, Stop Shopping, conducida por Eduardo Ortega Pavón, se adjudica el clásico, Raúl Aristegui, grupo 2, y cruzaron el disco.